... Se levantó el paro del personal de dirección de ferrocarriles argentinos convocado desde las 0 de hoy jueves y de modo paulatino se normalizan los servicios en las diferentes líneas ferroviarias urbanas e interurbanas. La medida de fuerza había sido convocada luego de concretarse 15 despidos y encuadramientos en las líneas Sarmiento, Roca y Belgrano Sur. Desde la conducción del gremio se informó que la normalización total del servicio recién se concretará a partir de este mediodía de manera escalonada en cada uno de los diferentes ramales ferroviarios y agregaron que seguramente la mayoría de los trabajadores podrán regresar a sus hogares con los trenes funcionando normalmente.